Buenas semanas, criolla. Estamos contigo, Nadia. Seguimos por acá en la criolla del Prado. Me vine a la feria de emprendedores. Pero miren con qué amiga me encontré. Resulta que es Ámbar la atracción de la feria, porque la gente para sacarse fotos con ella. ¿Cómo te llamás vos? Ámbar. ¿Cuántos años tenés? Dos. ¡Dos años! Y este traje hermoso es de Uruguay. Sí. ¿Y vos bailás? ¿Vos te animarías a salir ahora en la tele, que estamos en Desayunos Informales, y mostrarme cómo bailás, como me mostraste hoy? Sí. A ver cómo es tu paso de baile. Mostrame. Yo te copio. No, no, no. Hermosa. Muchas gracias. Mandale un beso a tu mamá, que está ahí atrás sacándote fotos. Sí. Decirle besos. ¿Te sacaste muchas fotos? Sí. No, no saben lo que es Ámbar, es la atracción de la feria. La gente para sacarse fotos con ella. Muchas gracias, sos muy linda. Chao. Chao. Ay, mi amor. No, 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 hermosa, hermosa. ¿Me acompañás a recorrer un poquito la feria? Sí. Bueno, vamos, vení. No, imagínense que está toda la familia fotografiando este momento, las señoras la paran, se sacan fotos con ella, es la atracción, la atracción, la princesa de la criolla en la jornada de hoy. Sí, acá me acompaña y vamos a saludar, pero mirala, ella viene conmigo, ¿cómo anda? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Acá con una figura. Ustedes también se sacaron fotos con Ámbar. Sí, obvio, ¿cómo no? Con esta gente así, imagínate. Va a ser una estrella del baile. Es nuestra compañía del día. Bueno, cuéntenos qué podemos ver, qué están vendiendo por acá. Y bueno, mi emprendimiento son chocolates. ¿Vamos a combinar a Ámbar? Bueno. Mirá, Ámbar. Una dulzura. Ahí va. Se lleva regalito. Pará que le estamos dando la espalda a la cámara, ahí va, me voy a posicionar mejor. Bueno, entonces ustedes venden todo cosas artesanales. Yo soy Alicia, mi emprendimiento es Alicia Dulces Artesanales, trabajo a base de todo chocolate. Y mis fuertes son los bombones de maracuyá, frutos rojos. Qué rico. Y bueno, los huevitos, obviamente, que es aquel que venía antes, el de glacé, el de chiches adentro. Que lo amo con todo mi corazón. Así que ahora que se viene el domingo de Pascua, es ideal para venir los que quieran comprar. Los esperamos, los esperamos, ya que el Prado está hermoso, ¿no? Como siempre, como todos los años. Ayer explotó en concurrencia, vino un montón de gente y hoy está bastante movidito también. ¿Cómo estuvo? ¿Se vendió bastante? Hermoso, la verdad, hermoso. Como cada año y el tiempo ayuda y la gente con tremenda buena onda. Y bueno, nosotros esperamos todo el año este mejor momento para poder compartir y disfrutar. Ya que somos mujeres rurales y nos quedamos acá, digo, el sacrificio de venir de lejos, para nosotros, es una fiesta. ¿De dónde sos? Yo soy al lado del viaje de Soca. Muy bien, bueno, hay... Pero hay compañeras de Florida, de Maldonado, hay de todos lados. Está buenísimo resaltar eso, que la mayoría de las personas que están vendiendo acá son mujeres emprendedoras rurales. Rurales, es ahí, es ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen paseo, los esperamos a todos, ¿eh? Los invitamos a todos y, bueno, acá tengo otra señora. ¿Te animás a hablar vos? Bueno, yo estoy... Ya te saludé. Yo la ayudo a ella, pero acá el vecino no está, le cuidamos el puesto. Ah, te puedo, bueno, muy bien, te dejo encargada. Sí, lo que hacemos es acompañar acá y cuando el vecino no está, lo ayudamos también, ¿no? Muy bien, hay que ser solidaria. Claro, claro, claro. Y él hace todas estas galletitas así, ¿viste? Bio... Ay, bio natura o algo así. Ella, ¿viste? Es tan solidaria que nos vende todos los productos del puesto. Muy rica también, ¿eh? Hay que probarla y tiene sus muestritas ahí, todo. Muy bien el vecino. Una genia. También tiene vergüenza, entonces... Huyó, decís vos. Ah, ya lo vi por allá atrás. Ya está escondido. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Bueno, nosotros nos despedimos desde acá con esta imagen de Ámbar que se lleva el chocolate. Chau, Ámbar. Me imagino que vas a traer algo, ¿no, Nadia? Me imagino que venís con algo, ¿no? O vas a volver con las manitos vacías. Voy a comprar, voy a comprar, Diego. Como corresponde. Claro. Ay, qué linda. Voy a comprar para llevar para compartir con todos los compañeros. Me gusta lo de Maracuyá. Ay, no puede más esa niña. Bueno, muy bien. Divina, Ámbar. Voy a pensar si te lo mereces. Gracias, Nadia. Mientras evalúo. Chau, chau. Hasta mañana. Beso grande a las dos. Hasta mañana. Hasta mañana.